¿Cómo están amigos de San Vicente? Les saluda Jaime Díaz, conductor de Agenda Abierta de la Radio Colombina. El COVID-19 llegó para quedarse, lamentablemente, nos guste o no nos guste, pero que se quede más tiempo de lo necesario y responsabilidad nuestra. Quedémonos en nuestras casas, no salgamos por salir, cuidemos a nuestras familias, sobre todo a nuestros hijos, para que esta epidemia se termine lo más pronto posible y nuestro San Vicente y todos nosotros podamos volver a la normalidad. No queremos caer en cuarentena, no queremos caer en situaciones que nos pueden restringir más nuestras libertades. Este COVID-19 es una lucha que todos debemos emprender y todos debemos apoyar. Por eso, desde San Vicente y desde aquí, desde los estudios de la Radio Colombina, le decimos, quédese en casa, hágale caso a sus autoridades, no salga por salir, hay gente que trabaja para nosotros y para usted, ellos ya se sacrifican y usted no se arriesgue. Quédate en casa, quédate en San Vicente. San Vicente previene.